El Plan de Impulso de Desarrollo Urbano Público-Privado que abarcará o comprenderá a distintos sectores de nuestra provincia. La idea es que tanto familias como vecinos de la provincia puedan acceder a su vivienda, a su departamento, a locales comerciales a través de las obras que vamos a iniciar conjuntamente con las empresas privadas de manera tal que puedan acceder a los mismos a través de mecanismos de preventa o de créditos bastante acomodados, de manera tal que esto lo vamos a plasmar en este proyecto de ley que hemos elaborado conjuntamente con la Cámara de la Construcción para tratamiento en la legislatura. Así que una vez aprobado, entendemos que esto va a facilitar el acceso a viviendas, a departamentos, a locales comerciales y obviamente también con garantías que va a ofrecer el gobierno provincial de manera tal de facilitar estos emprendimientos. Así que estamos muy contentos de esta iniciativa que entendemos que va a dar un gran impulso a todo lo que es la actividad de la construcción, particularmente también por supuesto pensando en nuestros trabajadores, en los afiliados de UOCRA, que necesitamos que sigan con sus puestos de trabajo, esto va a significar más trabajo, más actividad para la provincia. Así que estamos muy contentos y estamos muy esperanzados en saber que esto significa más crecimiento para Jujuy. Muchísimas gracias y buenas tardes.